El Ejército de Nicaragua continúa brindando protección y seguridad a las cosechas cafetaleras ciclo productivo 2019-2020. Productores y trabajadores dieron su opinión sobre el trabajo que realiza el Ejército de Nicaragua en su comunidad. Una alegría rotunda de parte de los productores de café. El acompañamiento del Ejército en la recolección de nuestra cosecha es completamente vital. Han sido los muchachos muy recibidos y esto nos ha contraído de que podamos nosotros recolectar nuestra cosecha en paz, en tranquilidad. Nos sentimos alegres y tranquilos porque nos acompaña el Ejército cada vez, diario. Nos sentimos felices porque nosotros mismos tranquilos, porque nos sentimos seguros.